Mi nombre es Eliseo Hernández, soy secretario general de la Sindicato de Trabajadores de la Industria Gementero André N.S.A. Ahora la FARC Cementos de Honduras. Estamos en este momento negociando un contrato colectivo, convenio colectivo, con la empresa la FARC Cementos. La empresa la FARC Cementos, con el personal permanente, con nosotros el sindicato, cumple con las leyes y hay un diálogo permanente. Nuestro problema es cuando la FARC contrata personas extrañas, contratistas, y los contratistas no cumplen con las leyes respecto a los tercerizados. Son nuestros compañeros, son compatriotas y por lo tanto estamos pidiendo que se inserte una clase en el contrato colectivo donde regulemos la tercerización. Respecto a que los contratistas cumplan con el pago del seguro social, pago de derechos laborales, horas extras, feriados y todo lo concerniente a las leyes laborales. Queremos que la FARC, como empresa principal, solidariamente responsable, se responsabilice ante el incumplimiento que los contratistas hacen con los tercerizados.